¿Cómo estáis? Muchas gracias por abrir la ventana de Par en Par, de Sentir Cáceres. Y aquí estamos, toda la semana traemos a gente maravillosa, gente que nos cuentan cosas, gente que nos dice situaciones, a qué se dedican, preparando las campañas ahora de Navidad, qué importante es ser solidario y ayudar a la gente que intenta por otros medios ayudar a los demás. Esto es una cadena, esto es una noria y por lo tanto hoy vamos a hablar con una asociación muy importante. A lo mejor habéis oído hablar de ella, pero a lo mejor no habéis profundizado de qué se trata, si os suena algo, pues hoy vamos a hablar con su presidenta, que es Elena Barcia, y vamos a hablar con ella y nos va a decir que es red madre. Ellos lo que se dedican, señoras y señores, son a confesional, son a políticos y lo que quieren es ayudar a esas personas, a esas mujeres que se dejan de ayudar, respetan todas las libertades, todas. Pero si una mujer dice necesito que me ayudéis en mi embarazo, allí, allí está red madre, allí está red madre para echar esas redes y ayudarlas y salvarlas, que es lo importante. Salvar a ella y salvar a la criatura que lleva dentro. Más o menos creo que va por ahí la historia y vamos a hablar con ella, con la presidenta. Elena, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Que hablas de red madre, decir que está en Cáceres, tú también eres cacereña, ¿no? Yo soy, como se decía, catobi. Catobi, cacereña de toda la vida, ¿no? O sea, de Cáceres de toda la vida, sí, sí. Sí, además tengo la gran suerte, tenía la gran suerte de conocer a tu esposo, un apellido muy querido en la ciudad, el amigo barrio. Así es, así es. Los hermanos barrios. Bueno, y tu cuñada también sigue trabajando y colabora también en Red Madre, ¿no? También, también. Somos voluntarias y compañeras ahí en este trabajo que nos llena de satisfacción, esa es la verdad. Fíjate, la palabra dejar de nacer a esa criatura, porque te podemos ayudar, hablamos y nos quedamos en la palabra nacer. ¿Cómo nace Red Madre? Pues Red Madre nació en el 2007 a nivel nacional. Muy bien. El presidente, que sigue todavía, se llama Antonio Torres. Y en Cáceres, porque somos totalmente independientes, las redes nacionales para unirnos en un congreso anual, pero nada más. Tenéis vuestra autonomía. Autonomía total. Muy bien. Entonces aquí, en el 2009, la gran impulsora e impulsó en marcha todo esto, fue la primera presidenta que se llama Pilar Jabato. Y después ha habido otra presidenta, y yo soy la tercera presidenta, bastante nueva, por eso me he traído alguna nota, por si algunos datos no quiero fallar, porque yo llevo de presidenta solamente desde el mes de mayo. De voluntaria más tiempo, pero no es lo mismo ser voluntaria que presidenta. Claro, más responsabilidad. Mucha. Y humildemente lo digo, Pilar Jabato me nombró embajador de Red Madre en aquella época. Pues sí. Y siempre que he podido, estáis con vosotras y sigo, y sigo, ¿no? Porque me imagino que necesitáis ayuda para que vosotros podáis ayudar a esas mujeres que se dejan ayudar, ¿no, Pilar? Pues sí. Vamos, perdón. Todas las mamás que acuden a nosotros, acuden de una manera voluntaria, porque nosotros ni siquiera salimos a buscarlas. Son madres que necesitan, porque tienen una situación de exclusión social, son monoparentales, entonces por cantidad de problemas muy diversos acuden a nosotras, y nosotras procuramos ayudarlas. En principio se les hace una entrevista. El año pasado teníamos una psicóloga porque firmamos un convenio con el ayuntamiento y era la única persona que cobraba en Red Madre. ¿La única? Entonces, la única. Los demás somos todos voluntarios. Hay dos hombres, pero que por su situación personal y laboral no acuden mucho, por lo tanto, somos 22 mujeres ahí al pie del cañón. Mujer por mujer. Así es. Qué bien. Oye, Elena, ¿y dónde tenéis la sede aquí en Cáceres? Pues la tenemos en el R66, en la calle Islas Filipinas, número 16, para que todo el mundo lo sepa, y quien quiera allí grabarnos algún tipo de ayuda, pues allí estamos. Quien quiera conocernos, le enseñamos la sede, que está para nuestro trabajo, allí acuden todas las mamás. Además, una vez al mes le hacemos una entrega de productos de primera necesidad para los bebés, porque en Cáceres es la única asociación que atiende a bebés exclusivamente. Nosotros. Y atendemos a los bebés hasta dos años. ¿Por qué esa edad? Pues porque a partir de esa edad, aunque su situación económica siga siendo mala, los bebés ya se le quitan los pañales, ya comen lentejas y garbanzos y de todo, y ya no tienen que tener esa alimentación especial que necesita un bebé. Que es la que nosotros le damos, nosotros le proporcionamos leche de continuación, cereales, pañales, ropa, toda de segunda mano, pero en muy buen estado, así como cuna, silla de paseo, bañera, porque es que son gente que no tienen nada. Acordé de Mercedes Sosa, que cantaba gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Así es. Pues otro a favor de la vida, ayudar, porque qué triste tiene que ser, amiga Elena, qué triste tiene que ser que por medios que no se tiene o se tiene muy limitado, no se le pueda ayudar a esta persona para que tire hacia el embarazo. Porque ante todo lo que hemos dicho y lo seguimos diciendo, ¿no? Respetáis a la mujer. Por supuesto. La respetáis. La libertad de su decisión es totalmente respetable. Pero la que llama a vuestra puerta, que creo que no tiene los nudillos rotos porque llama a una vez y la abre, de par en par, ahí está res madre. Ahí estamos, sí, 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 ahí estamos. Y le damos una ayuda psicosocial, se le orienta también en cantidad de cursos y talleres para que ellas puedan mejorar, tanto de una manera profesional como socialmente. Hay una cosa que es importante, yo lo tengo que destacar, y es que Radio ECA, beca a usuarias nuestras. Entonces, aquí ahora mismo creo que tenemos cuatro que están en cuarto de ESO y otras cuantas que están empezando primero de la ESO y se lo hacen gratuito, ¿no sabes? Y es una cosa importante porque, oye, que su formación académica también puedan conseguirla es muy importante para el mercado laboral en su momento. Oye, Elena, ¿me encontréis con casos también de cacereñas? Muchas. De muchas, ¿no? Muchas, muchas. Porque es que parece ser que solamente tenemos el punto de referencia de estas mujeres que vienen de otros lugares del mundo. No, no, no. De cacere también, ¿no? Sí, 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 nosotros a lo mejor tenemos musulmanas un 2%. Ya. Ha habido alguna africana, un 2% a lo mejor también de que ha habido alguna india. Hay hispanoamericanas de Colombia y Honduras, hay más, pero la mayoría son españolas. Y además se les pide, entre toda la documentación, se les pide el empadronamiento. Ya, pues tenemos un compromiso los cacereños y las cacereñas de verdad nuestras hermanas, ¿sí? Qué triste. Una persona, usted que está a favor de la vida, igual que los que estamos aquí, tengamos que decir, no, esta abortó, nadie la ayudó, qué triste eso. Todos estamos comprometidos, ¿no? ¿Está el grifo con la zapatilla para abrirse cuando se necesita en el sentido de la lluvia, esa económica, para poder darle a la gente esa ayuda que...? Claro, nosotros económicamente siempre solemos estar muy, muy apretadas. Pero vamos tirando. Vamos tirando. Sí, gracias a Dios vamos tirando. Dios proveerá. Efectivamente. Y tenemos que agradecer las subvenciones que nos han dado hasta ahora presentando nuestros proyectos, de nuestros objetivos a conseguir y nuestra labor. Unicaja, o sea, la CaixaBank nos ha dado este año un dinero. Qué bueno. Sí. Fundación Balondo hasta ahora también nos da un dinero que justificamos todos los gastos y le decimos con la factura en que hemos invertido. Lo que ellos nos han donado. Muy bien. Y este año estamos intentando conseguir que el convenio que tuvimos con el alcalde, estamos intentando a ver si nos reciben y podemos conseguir para poder tener un psicólogo que es súper necesario. Muy bien. Esperemos que el joven alcalde, una vez ya situado, porque todavía estará intentando colocar su despacho, su papel y tal, sepa que tenemos aquí Red Madre, que es una gran obra maravillosa y humanitaria al 100%. Entonces, bueno, las instituciones están ahí, habrá que seguir llamando a puertas. Y ahora, ¿cómo se nos presenta la Navidad de 2019? Porque el ser humano necesita ahora en Navidad una reflexión, una meditación, hace un balance, hace un quiebro a las necesidades y ayudar. Si no la hacemos en Navidad, durante el año puede costarnos un poco más, ¿no, Elena? Bueno, nosotros ahora, el año pasado también lo hicimos, hacemos una campaña por todos los colegios de primaria, escuelas infantiles y guarderías. Entonces, llevamos los carteles y pedimos que todos los papás y mamás que ahí llevan a sus hijos colaboran con lo que pueden. De hecho, ellos ponen unas cajas y allí el que quiera dona pañales, el que quiera dona leche, otros cereales y luego nosotras, en diciembre, pasamos a recogerlos. Se hace una recogida y, bueno, pues es bastante importante, ¿no? Ah, y tengo que mencionar una cosa que ha habido hace poco y es que, por iniciativa propia, el Club de Moteros, los buitres leonaos... ¡Ah, eso es maravilloso, amigos míos! Pues los buitres leonaos se dirigieron a nosotros porque hicieron una campaña de recogida de potitos. Sí, sí. ¿Eso fue la Navidad del año pasado? No, 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 ha sido ahora, en una concentración que han tenido ellos a nivel nacional. Sí. Y nosotros les hemos dado el diploma de socios de honor porque no se lo hemos pedido. Entonces es que sale la gente solidaria donde menos te lo esperas. Y ellos llegaron, hicieron esta recogida, se movieron por todos los supermercados y nos hicieron la entrega de los potitos. Aquí estuvo precisamente uno de los moteros, que le hicimos una entrevista, que están con los donantes de sangre, están en todos lados. También, también, son muy solidarios, muy solidarios. Sí, sí, sí. Tiene la gente un concepto de gente así un poco airada y despreocupada, con las motos, tipo americano, pero después qué corazón tienen. Y de hombres duros, ¿no? Parecen que tienen una rudeza. Con sus chupas. Pero luego tienen una solidaridad porque es que sale de ellos. Ya. Oye, Elena, el mejor juguete para un niño es un biberón, el potito y son los pañales, etc. Pero me refiero que a lo mejor la operación juguete no hace ahí, pero esos son los mejores juguetes y necesarios para ellos, ¿no? Pero también tenemos juguetes. También, muy bien. Lo que pasa es que ni siquiera los he mencionado porque para nosotros es como secundario, ¿no? Es secundario. Porque primero es que el bebé tenga cubiertas sus necesidades. Correcto. Pero los juguetes también los tenemos y además le damos juguetes, como son bebés muy chiquititos, pues como nos van una vez al mes, y entonces a nosotros nos encanta, ¿no? Ver a esa mamá que va todos los meses y vamos viendo cómo el bebé va creciendo y luego tienen algunos hermanos mayores y como tenemos juguetes para hermanos mayores, pues se los damos a los hermanitos mayores que les acompaño. Sí, sí, sí. Y cuando esa criatura nace porque le había ayudado que la madre estaba ahí, si nace, si no nace, si me retiro y tiro la toalla, etcétera, etcétera. Vosotros sois como unas madres para esa criatura cuando vine al mundo. Unas madrinas, ¿no, Elena? Pues es que nosotros, como ponemos tanto cariño en ellos, como ponemos tanto cariño, así es como los vemos, ¿no? Y las mamás a nosotras, pues también nos cogen cariño, porque lo que estamos haciendo por sus niños y por sus bebés es algo muy importante, ¿no? Pero lo importante en todo esto, yo creo que es el amor que se pone. Totalmente. Hacen un bien haciéndolo bien y lo estáis haciendo de maravilla. Entregad a una gran vida de corazón, ¿eh? Sí, sí. Igual que cuando os enteráis, me imagino, la asociación debe de venirse abajo un poco en el sentido de que habéis enterado de que esa madre no ha querido tirar con el embarazo hacia adelante, ¿verdad? Sí, también hemos tenido caso, sí. ¿Y eso para vosotros? Pues vamos a ver, puede ser todo lo triste y ponerle los adjetivos que tú quieras, pero como nosotras tenemos un principio y es respetar la libertad de esa persona, es totalmente respetable. Y no podemos decirles nada. Nace la criatura, ¿eh? Yo nací de pequeñín, era un niño juguetón, dice la canción. Nace esa criatura, ¿hasta cuánto tiempo estáis arropándolo un poco en el sentido de ayudar? Sí, pues lo que te he dicho antes, máximo hasta dos años. ¿Hasta dos años? Sí, porque es cuando los niños necesitan ya otro tipo de alimentación, ¿no sabes? Y cuando los niños ya no necesitan pañales, que son carísimos, por cierto. Sí, 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 sí. Fíjense que estamos aquí en el estudio, ahí hay cinco personas, hay unos chicos que están haciendo prácticas, que es el nuevo trabajo del mundo de la comunicación, ¿no? Y estamos aquí gracias a la vida y gracias a nuestros padres que nos dejaron de nacer y nos alegramos porque no hubieran sido, porque ellos hubieran sido generosos, no estaríamos haciendo ahora mismo la entrevista, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y la campaña de Navidad, pero no paráis, ¿eh? No paráis. No, claro que no. Campaña de primavera, camallón, o sea, las cuatro estaciones del año. Claro, el otoño pasado hicimos una paella solidaria, que nosotras luego hicimos un postre y fue muchísima gente, tuvo una gran acogida. Comprábamos muy barato, ¿no? El plato de paella, pero tampoco queríamos que la gente se echase para atrás por el precio. Y bueno, ahora está en perspectiva, el día 27, el cocido solidario que se hace con el banco de alimentos y nosotros. La mitad de la recaudación para ellos y la otra mitad para Red Madre. Bueno, pues en el Galarza, en el parque Galarza. El 27. ¿20 euros? Sí. ¿Eh? 20 euros. Yo ya estoy apuntando unos jargoncitos, todos los años. El cocido completo, sí, sí. Completo y bebida, sí. Totalmente. Y después ya se va a irustandando porque el cocido tiene su peso, ¿no? De ahí os lleváis vosotros un trocito de... Sí, sí, sí. Económico, ¿no? Y todo suma, ¿verdad, Elena? Hombre, claro. Y luego una cosa que son aportaciones que no he mencionado, que son las de los socios. Nosotros tenemos unos socios que ellos han decidido qué cantidad y con qué frecuencia van a ingresarlo. Entonces, unos son una cantidad mensual, otros trimestral, otros anual y esos socios tienen mucho valor. Muy bien. Yo que he tenido la suerte de estar en esos grandes almacenes que tenéis, que ya lo quisieran tener las grandes firmas. Todo bien ordenado, muy bien colocado, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, claro, se presentará gente con distintos problemas, ¿no? Parece que nada más que es un problema el ayudar, pero yo me imagino que habrá lo que has dicho antes, ¿no? Quien necesita alimento, quien necesita ropa, etcétera, ¿no? No, y nosotros también las ayudamos para que esas madres puedan acceder en igualdad de oportunidades a las ayudas, a los recursos y a las prestaciones públicas y privadas. O sea que este año estamos andando un poco coja por eso, porque la psicóloga es la que se encargaba de todo eso, ¿no? Pero, bueno, hacemos lo que podemos y toda la información que a nosotros nos llega se la traspasamos a ella. Ahora tenemos en perspectiva, ya cuando pasan las navidades también, hacer un taller con una persona que es terapeuta y se ha ofrecido. ¿Voluntaria? Voluntaria. ¿A Ochapó? Sí, Lourdes, Lourdes la calle. Y entonces ella va a hacerles un taller de autoestima. Muy bien. ¿Sabes? Y creo que puede venir muy bien. Vamos, yo pienso estar allí también. Sí, ya veo que estáis en todos los sitios lo que va relacionado con Red Madre, ¿no? Y las orientáis, que es muy importante. Es como cuando sale un preso, se deslumbra y entonces hay que orientarle por aquí y por allí, ¿no? Claro. Que eso, que era o no queda, también muy importante, ¿no? No te preocupes que me estás escuchando, que le voy a hacer la pregunta que te estás pensando. ¿Puede una persona ser socio de Red Madre durante el año? Anda, claro, todas las personas. Me refiero a una cuota. Sí. Ah, pues estupendo. Es que yo sé que mucha gente se lo está preguntando. Y que fije la cuota, cada uno decide la cuota que quiere marcar. Eso es. Muy bien. Y además, por pequeñita que sea, nosotros lo agradecemos enormemente. Y ese niño que ve usted corriendo por acá no va, seguramente su donativo lo ha venido muy bien para que esté aquí con nosotros. Sí. Lo loco bajito que decían serrano. Sí, sí, sí. Y una cosa muy importante, cuando has hablado de la sede donde la tenemos y ese piso que tú has conocido, nos lo ha cedido la iglesia que está allí. Claro, es que hay que ser agradecido en esta vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Y una discusión social prácticamente total. Elena, digo que cuántas anécdotas, ¿te acuerdas de alguna? Sí que vas a llamar mucho más la atención que otras. Hombre, lo que nos llama la atención son los casos que son un poco fuertes y tristes, no sabes, porque son madres que, chicas jóvenes, que cuando se han quedado embarazadas, su pareja no quiere saber nada. Claro, claro. La madre también la ha hecho de casa y se enfrentan ellas solas a ese embarazo y eso hay que ser muy valiente, ¿eh? Se enfrentan al embarazo, al posterior parto y a la crianza del bebé. ¿Cómo se tira de ese carro? ¿De ese carro con tantos palos en las ruedas? Pues nosotros somos, ya te he dicho, la única asociación que atiende a bebés en cánceres. Y luego pues hay mucha gente y muchas asociaciones que están, que ya sabéis, ¿no? En cánceres, que son el Banco de Alimentos, que son Cáritas y sabéis que funcionan. Y que hay que echar mano a esa gente porque yo veo todo lo que tenemos nosotros en casa y veo a esta gente que no tienen nada, ¿no sabes? Y entonces hay que ayudarlas. Claro. Porque además son mamás muy valientes. Muy valientes. Fíjate, Elena, que siempre se ha dicho que una madre no se cansa de esperar, pero hay casos que una hija tampoco se cansa de esperar a que la madre le abra las puertas, ¿no? Claro, claro. Así es. Y esa es la historia, ¿no? Y cuántas madres también harán el papel de madre pródiga, de ir a decirle a la hija perdona. Hay casos de casos. Y fijaros que estamos en un castre, que un castre se puede decir castre feliz, ¿eh? Un castre feliz. Sí. Sin embargo, ¿cuántas historias hay? Hay que decirse de hombre rana o de mujer buzo y bucear en la cuestión de tantos problemas como hay, ¿no? Sí, sí. Es que, visto así, cuando estás en la ignorancia y desconocimiento de estas cosas, piensas que hay que hacer en una ciudad tranquila, ¿no sabes? Acomodada. Y luego resulta que ves que dicen, no, que nosotros atendemos a 60 madres. Sí. Y algunas son mellizos, con lo cual, a lo mejor, bebés son 66. Y están, pues, en un rango comprendido entre los 17 y los 40 años. O sea, que tenemos ahí de todo. Y también me imagino que habrá pareja con sus maridos o con sus compañeros que han dicho, no, no, yo soy el padre de la criatura y hay que tirar hacia adelante, pero a ver si el madre no puede echar una mano porque estoy sin trabajo, ¿no? Porque están en paro los dos y además le pedimos la vida laboral también para que nos justifiquen todo, le pedimos los ingresos que tienen, muchos tienen la renta básica, le pedimos también para que el CESPE nos dé si cobran algo por el paro o no, porque, bueno, pues, el padre y la madre, es que hay muchos que están en paro y no tienen trabajo y quieren trabajar y lo encontrarán, pero mientras tanto estamos ahí nosotros. Sí, yo creo que la mejor ayuda, la mejor calidad está bien organizada. Y eso es lo que hacéis vosotros, documentaros un poco, porque sería muy triste, porque el ser humano es así, intentar meter un gol, ¿no? Sí, pero para evitar esa picaresca que sabemos todos que existe, porque existe, pues se le pide todo este tipo de documentación y entonces nosotros la revisamos, la estudiamos y normalmente la gente que va, bueno, yo no digo que en algún momento alguien nos haya podido engañar, pero no es muy fácil, ¿eh? No es muy fácil engañarnos. Fijaros que en Cáceres, yo que tengo esa suerte de pertenecer a tantas asociaciones, conocer tanta ONG, tantas historias de gente que se dedican a ayudar, porque Cáceres, lo voy a decir precisamente el día que haga el Pregón de la Virgen de la Montaña, la ciudad del amor, la que abre sus puertas de par en par al mundo entero, sea del color que sea. Pero es que Red Madre va muy silenciosa, eso sí va quedando huella donde lo va haciendo, entre comillas no es escandalosa de estar en todos los pies pidiendo, pero hay que ver a la voz tan silenciosa y maravillosa que estáis haciendo. ¿Es la gente de nuestra ciudad? ¿Os conoce? ¿Es consciente de la gran la voz más grande que hacéis? Yo creo que conocido a la asociación esta como al 100%, no. De hecho, yo desde que estoy ahí de voluntaria he hablado con muchísima gente y he contactado con mucha gente que no sabía que es el amor. Y otras que sí he oído, pero no sé muy bien qué es lo que hacéis, mucha gente. Porque el Banco de Alimentos no hay nadie que nos lo conozca, pero nosotros no. También somos mucho más pequeños, somos un número de 20 voluntarios, tampoco podemos movernos a esos niveles que hace el Banco de Alimentos. Porque nosotros luego, claro, todos los voluntarios que estamos ahí tenemos nuestra vida, nuestra familia y aunque tengamos mucho tiempo de dedicación, no podemos movernos todo lo que quisiéramos. Pero bueno, poquito a poco nos van conociendo y a nuestros bebés de momento los podemos atender. Y después lleváis esa gran satisfacción cuando veis a esas criaturas crecer, ¿no? Hombre, claro, claro. Qué maravilla. Por eso hablabas de que soy unas madres, unas madrinas, bueno, porque tenéis esa alegría de decir, este niño ha tirado para adelante. O le la mueres valiente, ¿verdad? Es más, cuando llegan ya los dos años y se van, los despedimos con pena, ¿no sabes? Y luego, pues a muchas te las encuentras por ahí por Cáceres y sigues viendo ese niño, cómo va o esa niña. Y es, pues es bonito porque ya le preguntas cómo te va la vida, has encontrado algún trabajo, tu pareja tiene algo, no sabes, sigues un poco. Porque Cáceres, como es pequeña, pues te encuentras a más de una de las usuarias que las llamamos nosotras, a nuestras chicas, a nuestras chicas y nuestras mamás. Y nada, sí que es viendo por Cáceres. Claro. Yo, igual que Elena, respetamos a todas las personas su libertad de hacer lo que ellas crean que deben de hacer. Ya tienen una edad y ya saben lo que tienen que hacer. Pero qué triste, Elena, los millones y los millones y los millones de abortos que hay en España y de Extremadura sin salir de casa. Sí, 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 sí. Cuando dicen, no, es que no quiero más niños. Pero cuando no se puede tirar un embarazo hacia adelante por problemas económicos y de ayuda, más triste lo debería. Es que precisamente como muchas veces la preparación cultural es más bien escasa, pues los embarazos no deseados vienen mucho en esas mujeres. Pero claro, es muy triste que un bebé no lo deje venir a su mundo porque podrías decir, sí, mi cuerpo es mío, pero ese bebé hay que dejarlo, que venga. Y va a aparecer gente que te va a ayudar. Claro que sí, claro que sí. Va a aparecer gente que te va a ayudar. Pues eso de red madre, esperar con los brazos abiertos a las personas que se dejan de ayudar. Como decía el cantante, ayúdame, si las has ayudado, ¿no? Pero si tienen que dejar ellas de ayudar. Sí, sí, pero las que van a nosotras, todas, porque nos buscan. Nos buscan y nos cuentan sus problemas y los trabajos que les está costando tirar para adelante. Y entonces ellas continúan y ahí estamos. Muy bien. Lo sabes perfectamente. Que vemos muy bien que se les ayude al tercer mundo. Claro que sí, por favor. Y empadrinamos a niños que ya nacieron, pero aquí hay que dar una oportunidad que nazca. Claro. Cuéntanos alguna cosita de tantas cositas como tienes. No, me había apuntado aquí algunas cosas porque, como he dicho, soy una presidenta bastante novata, pero al final no he necesitado mirarlo. Lo estamos tocando todos, ¿no? Bueno, solamente te voy a decir una cosa, y es que una vez me hicieron una entrevista y me preguntaron ¿cuál sería el sueño de Red Madre para un futuro? Entonces dije yo, para mí el sueño que desapareciera Red Madre, porque no se necesitaba. Claro. Claro. Entonces se quedaron un poco así, digo, claro, que desapareciera Red Madre porque no hay gente que necesite recurrir a nosotros. Ese sería mi sueño. Pero yo le voy a poner otro valor. Aunque desapareciera Red Madre, no solamente ayudar, no solamente ayudar al caído, sino agarrarlo para que no se caiga. Quiero decir, porque me imagino que hay madres que tienen más hijos. Sí, sí, sí. Porque Red Madre puede tener más trabajo o menos trabajo, pero yo creo que es imprescindible. Sí, 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 claro. En mi vida yo creo que es imprescindible. Oye, ¿qué equipo formáis? Ahora que salen las animaciones de portero, no sé qué, de defensa y tal, ¿cómo es el equipo de voluntarias? Pues nosotros estamos organizadas de una manera muy sencilla. Cuando hacemos las entrevistas con la futura usuaria que vamos a atender, se le revisa la documentación y hay un equipo que le llamamos de acogidas. Que son personas que ya llevan más tiempo y personas con una empatía, porque hay que tener una empatía. Tú tienes que comprender que esa persona, lo que te está contando, a ti a lo mejor no te está gustando, pero la empatía existe. Y es decir, si yo estuviera en su lugar... Pero en su piel, ¿no? Claro. Entonces, se llama un equipo de acogidas, que son las que hacen las entrevistas. Yo las coordino, cuando me llaman al teléfono que yo tengo de la asociación, pues coordino y les doy cita. Y después hay equipos de entregas, que se entregan lunes, martes y miércoles, y se hace una atención totalmente personal. ¿No sabes? De hecho, no entran ni el marido, ni la madre, no entran nada más que la mamá y el bebé. ¿Sabes? Y en ese equipo de acogidas lo forman tres voluntarias, porque se le entrega todo lo que necesitan. Y si alguna vez falla una, por motivos personales, pues siempre quedan dos. Esos son los equipos... ¿Te dije gente en el banquillo? Sí, son los equipos de las entregas. ¿No sabes? Que se entregan lunes, martes y miércoles, las dos primeras semanas de mes. ¿Y por qué no queremos que entre nadie? Porque ahí, ella, la mujer a la que nosotros estamos atendiendo, hay veces que se coarta, porque el marido puede ser hasta incluso de un poco de maltrato. Y entonces ella, si no está, cuenta. Pero si está, pues no lo cuenta. Luego, pues tenemos otras personas que son las encargadas del almacén, ¿sabes? Que colaboramos todas, todas. Pero tiene que haber alguien que gestione eso, porque si no sería un cacao. Luego hay otras personas que son las responsables del ropero, ¿sabes? Se preparan los pedidos de ropa todos los meses para entregárselos. Y claro, en la petición de la mamá pone de nueve a doce meses. Y ya nos dice, pues quiero de todo un poco, pues me hacen falta abriguitos. O sea que estamos organizadas, yo creo que bastante bien. Siempre hemos dicho que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. En este caso también, detrás de una mujer hay un buen hombre. Un poco a la inversa, ¿no? Porque conocemos a Katy, a tanta gente que está allí trabajando. Katy era vicepresidenta. Que sus mariditos están también, son conscientes de la labor maravillosa de su esposa, ¿no? Hombre, claro, claro que son conscientes. Claro. Y que, eras o no, están robándoles un tiempo, ¿no? Totalmente. Y si un hombre se tira de espontáneo en el ruedo de la caridad y de la solidaridad, se la admite también. Hombre, bueno, no es que se la admita, es que pedimos y rogamos que vengan hombres. Sí, sí. Lo que pasa es que va a aparecer la salve entre todas las mujeres. Porque es que necesitamos cantidad de veces cargar todos los potitos que nos da el banco de alimento y tenemos que ir a por ellos, y con los coches, y cargar y descargar. Es un gran esfuerzo. Pues ya sabéis, ya sabéis. Sí, me estáis escuchando que te acabas de jubilar y está estupendo que te han quedado la pensión y que está fuerte, ha echado una manita. Hombre, si nosotros además pedimos que tengas un poco de compromiso, ¿no? Sí. Pero mínimo, que nos diga, pues yo voy a ir una tarde a la semana. Muy bien. Para nosotros sería fantástico. Vale. Y se pregunta, aunque le hemos dicho ya, ¿dónde se tiene que dirigir, Elena? En la calle Islas Filipinas, número 16. Bueno, punto de referencia a la iglesia. Por la parte de atrás, de la iglesia del Cristo resucitado. Vale. ¿Te acuerdas que había una emisora ahí que era Radio María? Sí. Bueno, pues a mí me hicieron una entrevista y cuando salí cerraron todas las puertas y tuve que saltar a la verja. Ah. Que yo creía que no salías de allí. Que te quedaba allí. Que me quedaba allí, ¿no? Después pedí un taxi y resulta que me había quedado el dinero en el mon... Bueno, un desastre. Pero es una iglesia muy bien atendida por monjitas, ¿no? Sí, sí, son monjitas. Es la paralela a esa iglesia. Oye, Elena, fíjate que yo desde la radio y desde aquí hago un llamamiento también para decir que hay que ayudar al comercio cacereño. Que no salgamos fuera a comprar nada mientras que lo tengamos aquí, por Dios. Que después hay que ayudar a las televisiones, a las emisoras, etcétera, etcétera. Y hay que ayudar al comercio de Cáceres. Y hablando del comercio de Cáceres, ¿el comercio de Cáceres en un momento dado echa también una manita del madre? ¿Había más a puertas del comercio donde se vende dos dosis, donde se vende esto, lo toma lo mismo? Pues... ¿Está sin tocar ese mercado? Está sin tocar. Hemos llamado, no hemos llamado puertas, con lo cual no podemos decir que no nos ayudan. Muy bien. Bueno, sí tenemos alguna farmacia que también voluntariamente nos han llamado y ha dicho, pues, quiero donaros un montón de potitos. Y no es porque vayan a caducar, que muchas veces la gente piensa, porque no, ni siquiera está próxima la fecha de caducidad. Es porque quieren colaborar con nosotros. Porque nos conocen, pero no tenemos tiempo, franquete, a ir por las empresas que posiblemente, si lo hiciéramos, responderían más de una. Claro. Posiblemente. Bueno, pero eso está ahí, que está sin tocar. Claro, eso está ahí, y además lo tenemos también en nuestro programa mental, de decir, a ver si pudiéramos dedicarnos a ir a sitios para que nos colaborasen con algo, ¿no? Sí. Con poco, porque si nosotros lo que decimos, si no hace falta que nos deis mucho. Si a nosotros con poquita cosa, todo nos viene muy bien. Sí. Había oído el refrán español, que es muy sabio, que dice, más corre el galgo que el martín, pero si la carrera es larga, más corre el martín que el galgo. Quiero decir, que vais despacito, 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 y os proponéis metas y llegáis, ¿no? Sí, 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 estamos llegando. Los objetivos principales es cumplir y cubrir esas necesidades, y de momento las estamos cubriendo. Os recuerdo, día 27, restaurante Galarca, donde está el parque, 20 euros, y de ahí se lleva, como el famoso queso, ya me entienden, sin decir marca, una porción económica, se lleva a remar. Claro. Es muy importante, día 27, allí nos vamos a ver y nos vamos a saludar. Se pone el cartel de Navillete todos los años, y ese año como ha motivado también. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, que se pone siempre, queda el lleno total. Muy bien, y después, ahora que ya estamos en la recta final del año que se nos va de puntilla, en la Navidad de 2019, buen momento para ayudar a Red Madre, porque la ciudad feliz, que es Cáceres, también tiene sus historias, ¿no? Lo están escuchando. Claro, que quien quiera pase por allí a darnos tres potitos, un paquete de pañales, así pasa por allí. Si va uno con un sobrecino, como decimos, en nuestra lengua madre cacereñina, con perdida, también se admite. Sí, hemos tenido también algún caso de un donativo anónimo, metido debajo de la puerta. Muy bien. Sí. Siempre se ha dicho, no sé si la has oído alguna vez, Elena, que para Dios no existen los anónimos. Nada. Se ve todo desde las alturas, ¿eh? Como cuando éramos niños que no íbamos ahí a los terraplenes de Virgen de Guadalupe, de las Acacias, veíamos el cine desde las alturas, ¿no? Ah, sí, el cine de verano. Desde las alturas se ve todo, ¿eh? Desde las alturas se ve todo. Qué afortunados son los que han creído en vosotros, los que os llaman y os dan al mismo tiempo, porque es la pelota que tira el fruto, os dan la oportunidad de hacer cosas. Por esa inquietud ayudar a los demás, Elena. Sí, es que yo pienso que es muy necesaria esa ayuda y luego, quieras o no, revierte en ti, porque te da una satisfacción que solamente, no se puede explicar, es vivirla. Es vivir esa satisfacción que te da, es decir, es que estoy dedicando mis horas y mi tiempo a personas que no conozco, pero que necesitan. Sí. Siempre se ha dicho que el ser humano, con la riega cierta, da que somos lentos los mayores. De eso nada, vamos a todas pastillas, pastillas por la mañana, pastillas por la noche, pastillas por la noche. Pues deja usted la pastilla y duerma bien la suelta después de haber ayudado a resmadre, hombre. Esa es la historia. Como siempre, Fraquete tiene que dar su toque de humor y que no le falte. Dice, qué lento los mayores, que va, si vamos a todas pastillas, ¿no? Pues yo creo que podemos cambiar, sustituir las pastillas por el buen hacer de ayudar y ser solidario. Me encantará. Muy bien. ¿Alguna cosita más quieres decir? No. Ahora, para aprovechar, sentir cáncer, esta televisión cáncer en Nina que nos ayuda tanto, ¿verdad? No, porque yo venía un poco nerviosa, pero realmente tú lo haces todo tan fácil. No sabes, claro, que ya te lo he dicho antes, digo, es que tú tienes muchas tablas, tienes mucho conocimiento de hablar en público y yo no. Y yo no. Pero, bueno, estás expresado muy bien. Llevo poco tiempo como presidenta y creo que conozco bastante bien todo, pero puede ser que algo me haya quedado en el tintero. No, pues está entendido muy bien de tu voz la naturalidad, el amor interior que tienes junto con esa gente que trabaja ahí en equipo, que la unión hace la fuerza para ayudar siempre que ellas, señoras y señores, se dejen ayudar. Necesitamos niños y ellos están aquí para que ese embarazo no los corte. La madre decía, hasta aquí he llegado, cuatro meses, cinco meses y no he llegado hacia adelante. Para eso está reemplazo. Llamen ustedes a la puerta que se les van a abrir de par en par. ¿Verdad, Elena? Encantadas de la vida. Muy bien. Y ya sabéis, si no encontráis la paz en esta tierra, busca la hermana más allá de las estrellas. Gracias, Elena. Frankel, te ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, sentir cáncer. Y a la semana que viene, no sabemos a quién vendrá. Adiós. Adiós, buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.